Dicen que la vida es una travesía. Un trayecto lleno de experiencias donde buscamos un significado, el placer de dar, tomamos medidas para crecer profesionalmente. Soñamos sobre el futuro y aprendemos muchísimo. Encontramos nuestro ritmo y nuestro lugar para brillar. Descubrimos nuestro silencio. Este es nuestro momento. Es tiempo de conectarnos, de explorar y experimentar. Tiempo de crecer. Masá Israel Guardamos una remera para vos también. Encontranos en Facebook.